de los programas que tiene en marcha el servicio de administración tributaria. El año pasado, como bien lo comenta, licenciado Víctor Bastida, tuvimos por aquí la presencia de usted, del titular del Instituto Mejiano del Seguro Social en Oaxaca y del Infonavit, nos platicaban sobre este ambicioso proyecto, involucrar a gente que se dedica al trabajo informal, a la formalidad. ¿Qué tanto hubo de aceptación en este programa, en esta invitación que hubo? ¿Qué tanto crecieron en este tema? Me parece que fue una respuesta positiva, digo, para empezar, sobre todo que era un programa que creo que le debíamos a la ciudadanía, al menos esto debíamos haberle hecho hace unos 15, unos 25 años atrás, tuviéramos ya los resultados palpables. Creció el padrón del régimen de incorporación fiscal a 26 mil contribuyentes, o sea, pequeños contribuyentes que eran, ahora sí que, pues los abuelitos del régimen de incorporación, ¿verdad? Pues el SAT recibió aquí en Oaxaca aproximadamente unos 85 mil, 86 mil contribuyentes por parte de la entidad federativa, cuando los toma el servicio tributaria, pues en coordinación también con la propia entidad y el seguro y el Infonavit, hemos crecido, ¿verdad? A 109 mil contribuyentes, estamos hablando un poquito más de 25, 26 mil contribuyentes que ya suman a la formalidad. Ahora bien, en este año puede ser una cifra muy chiquita, pero llevamos ya 6 mil contribuyentes nuevos, Juan Antonio, ¿a qué me refiero con esto? Que no son contribuyentes que eran asalariados y aumentaron su obligación, son contribuyentes que estaban en la informalidad, ¿no? Que dieron ese brinco, sobre todo porque ven que se vuelven proveedores de cadenas importantes como son los restaurantes, ¿no? Como pueden ser también, pues las tiendas de autoservicio de conveniencia y ahí es donde vamos viendo que el emitir una factura se vuelve ahora sí que una cadena de favores, ¿no? Se vuelve una cadena virtuosa, ¿no? Porque además de que considero que alguien ya paga contribuciones, a mí me sirve, ¿no? Hay tantos proveedores de gran calidad en informalidad, de veras, que vale la pena el que volteemos a ver y más que condicionarlos para que trabajen con nosotros, es hacer una reflexión de los beneficios que pueden tener. Hay empresas, y lo sabemos, ¿no? Informales que toda la vida han, digo, ser formal no necesariamente ser ilícito, yo sí quiero informar, ser ilícito, eso sí yo lo quiero recalcar, ¿no? Es una condicionante de vida, ¿no? Pero ¿cuánta gente en el intento puede perder el patrimonio, no? Pues afuera de veras hay mucho riesgo. Hablábamos del tema de los agiotistas, ¿no? Que es un dato real, Juan Antonio, llegan a pagar por intereses, ¿no? Por financiamiento, decirlo bonito, ¿no? Hasta el 60% adicional, yo diría. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Sí, sí, por supuesto. Pero la cifra todavía llega a asustar más. Cuando, bueno, tú piensas, bueno, pues es anual, como sea, la manejo no es anual, es diaria, ¿sí? Es diaria esta bronca, sobre todo con el desánimo de poder perder tu patrimonio, tu negocio. Ahora, lo que está haciendo ahora el gobierno federal es proporcionar esos beneficios directamente. Hablábamos en el corte del INADEM. Sí. El INADEM está inclusive proporcionando créditos financieros a fondo perdido, ¿no? El 18 y el 19 esperamos que podamos difundirlo en tu programa, ¿verdad? Y a través de nuestros amigos de MVM. La visita que seguramente tendremos para ayudar a los emprendedores. Otro compromiso que tiene el SAD es acompañarlos, no solo buscar el registro de un RFC, si queremos hacer la invitación que nos, de veras, que nos visiten. Hoy en día, pues, este, practicábamos en corto con varios amigos, bueno, el changarro es chico, pero hay quien lo atienda, ¿no? Este, estamos saliendo a todos los municipios donde sabemos que hay régimen de incorporación fiscal, que ya los inscribimos, pero hay que estar con ellos, ¿no? Hoy en día estamos trabajando con el sector artesanal, que es una fibra muy sensible a nuestro estado, pero hay que generarles también las condiciones de crecimiento a los artesanos. Eso es sumamente importante, ¿no? Eso es sumamente importante. Le dan la oportunidad de crecer, de desarrollarse, ¿no? Que no se queden estancados en los pequeños negocitos. Sobre todo que no es nada más como te decía, inscribirlos, sino que también a través del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, ¿no? Se busca ayudarlos a que puedan empezar a exportar sus mercancías, ¿no? Sabemos que también el papel que desempeñan los distribuidores de las artesanías, los comercializadores que hay, de veras, muy buenos comercializadores que se preocupan por el artesano, pero pues también hay otros que lamentablemente lucran con él. Sí. Hay que enseñarlos a que se vuelva independiente. Ahí está también. A quitar a los intermediarios. Claro. La Secretaría de Economía tiene programas que están fomentando a través de la artesanía propia el conocer Oaxaca, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Hay un interés muy importante, pero para que esto suceda, pues también hay que volverlos formales. Entonces, queremos que de veras nos vean como sus aliados, ¿no? Hoy en día estamos haciendo una ruta, ¿verdad? Para visitar a los artesanos, más que obligarlos, para explicarles los beneficios, las bondades. Y además, pues no necesitan un contador, Juan Antonio. Nosotros estamos llevando a nuestros asesores fiscales, les mandamos un gran saludo al trabajo que realizan nuestros compañeros en el SAT, ¿verdad? Para que precisamente estén, gratuitamente puedan hacer declaraciones, puedan obtener una factura, ¿no? Puedan registrar sus ingresos, sus gastos en el programa establecido para el régimen de incorporación fiscal, para mis cuentas. Y por supuesto, presenten las declaraciones. Seguramente ahorita van a estar recibiendo algunas invitaciones de contribuyentes que no han cumplido con ellas. Es una invitación nada más. Acérquense. Nosotros tenemos que apoyarlos. Hoy en día con la Canaco, estamos trabajando con un módulo gratuito en sus instalaciones de la Canaco Oaxaca. Me parece que es en la calle de Guerrero, ¿no? Hoy estamos a punto de abrir un nuevo módulo también en la Universidad Mesoamericana, que está cerca también de las oficinas de García Vigil. Y bueno, pues también la gran sorpresa que Canacintra, a través de nuestro buen amigo Jesús, ¿verdad? Este, en el presidente de la Cámara, ¿verdad? Jesús Rodríguez, socorro, estén. Pues está también preocupado para que la cúpula empresarial ofrezca este servicio a los informales, puedan gratuitamente tener todo el apoyo, el respaldo de declaraciones, emisión de facturas, inscripción. Vamos a abrir pronto un módulo también con ellos, con el único ánimo, ¿verdad? De poder difundir, ¿verdad? Enseñar. Ese es un gran enemigo que tenemos. Creo que el enemigo que tiene el SAT ahorita no es tanto la evasión, sino como la desinformación. La desinformación, exactamente. Y creo que eso es importante para que nuestros amigos empresarios, pues tomen la decisión de sumarse a la formalidad. Bien, pero están acercando los medios, como usted lo comenta, el SAT se está acercando a la gente. Hay estos programas de crecimiento, este programa de apoyo a fondo perdido, se me hace sumamente importante. Licenciado Víctor, quizá tengamos un pequeño negocio, pero por cuestiones económicas no puede descontar, no podemos hacerlo crecer. Hay que buscar este tipo de programas. Y sobre todo, puedes tener ahora una casa habitación. Ahorita, Infonavida ha estado empujando bastante los programas precisamente sociales, ¿no? De casa habitación, inclusive para crecer habitaciones, ¿no? Hay casas que nada más traen una habitación. O sea, ahorita, pues, tener una habitación digna, pues esto te lo da precisamente la formalidad y, bueno, la que te puedo decir, la seguridad social. O sea, a veces, el atender una enfermedad crónica que se convierte como tal, bueno, acaba con el patrimonio de nuestros amigos empresarios. Entonces, pagar una cuota al 50% en el Seguro Social, bueno, esto abre las puertas no solo para el propio empresario, que ahora ya puede hacerlo de forma voluntaria, a sus trabajadores, a su familia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar un poquito de que, bueno, esto está empezando, ¿no? Por supuesto, entendemos que hay una resistencia normal, pero creo que si empezamos a ver los beneficios que esto verdaderamente genera, pues, hay que asumarse, ¿no? Vamos en el primer año de esta reforma hacendaria. Es correcto. ¿Cómo vamos en ese tema, licenciado? Pues, me parece que, como bien comentamos un momento, Juan Antonio, pues, es explicarle a la gente, ¿no? Es un trabajo de culturización, ¿no? De empezar a ver los beneficios que trae en todos los aspectos, ¿no? Solo en el régimen de ocupación fiscal, sino también en el régimen establecido para el sector primario, ¿no? Prácticamente antes eran reglas de carácter general, ¿no? Y ahora es un articulado particular que trae la ley y que le permite exentar el pago de contribuciones al sector primario, inclusive por 40 salarios mínimos, ¿no? Y que permite, precisamente, el apoyo directo a este tan sensible sector, ¿no? Hay un programa que ya se le está dando mucha difusión, El Buen Fin. ¿De qué manera está participando el SAT en esa tarea, en ese programa? Bueno, prácticamente nosotros, como Servicios Tributaria, estamos difundiendo el programa. Es un programa coordinadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que queremos es incentivar, precisamente, la economía, ¿no? Fomentar, sobre todo, el consumo interno, ¿no? Aquí en nuestro estado. Invitamos a los establecimientos comerciales que se sumen a este programa, que, por supuesto, va a traer un beneficio directo a nuestros empresarios, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos que, precisamente, a través del uso de los instrumentos financieros, como es la tarjeta de crédito, obviamente, usada con toda la responsabilidad que debemos tener, ¿verdad? Este... Pues, genere beneficios a los consumidores, ¿no? Este programa va a tener inicio el viernes 13 de... Inicia el viernes 13. Inicia el viernes 13 de noviembre y finaliza el lunes 16, que es el día feriado. No es necesariamente cabalístico, ¿verdad? Viernes 13. No, no, no. Esperemos que no. Esperemos que no. Y que, finalmente, sí traiga un beneficio a la sociedad y a los consumidores. ¿Qué buscamos con este programa? Es que hayan consumos de 250... A partir de los consumidores de 250 pesos hasta 10 mil pesos, ¿verdad? Puede haber la posibilidad de que, a través de un sorteo electrónico, se pueda condonar la deuda de las tarjetas de crédito que participen. ¿Comprando únicamente con tarjetas de crédito o de débito? Bueno, precisamente, en los establecimientos autorizados que van a participar, se van a estar precisamente colocando adendas, calcomanías del logo del Buen Fin, donde vamos a poder identificar cuál es el comercio que va a participar. ¿Esa reintegración de las compras es hasta del 100%? Sí, por supuesto. Es hasta del 100%. Hay una bolsa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha concedido de aproximadamente 500 millones de pesos, inclusive, ¿verdad? En los que se podrían beneficiar todas las operaciones que participen. Seguimos platicando del Buen Fin. Hacemos una pequeña pausa. Licenciado Víctor Bacida, auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, transmitiendo en el canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias!